¡Suscríbete al canal! Por parte local, la fuerza de Chris Goulding mantenía los suyos. El que Estragoza despertaba poco a poco. 12 apuntos para el escuelta australiano, que además se mostraba muy intenso en defensa. Ayano Leary fin da el tiro y el jugador Ausi cae al suelo. Afortunadamente Goulding se pudo recuperar y pudo seguir jugando al encuentro. Dos triples consecutivos de Uriol Pauli lanzaba a los gran canarios en el marcador. Los visitantes tenían múltiples recursos en el lanzamiento exterior con un Kalkiurich desatado. El norteamericano anotó ni más ni menos que siete triples. Pero las acciones individuales de Jason Robinson en el 1x1 mantenían a los zaragozanos en el partido, que se llevan al descanso con desventaja 35-52. En el tercer cuarto, el Valerian Canarias salió a por todas. Pick and roll perfecto entre Kalkiurich y mataza a una mano de Livon Kendall. Los hombres entrenados por Joaquín Duy Lorenze contaban con la polivalencia de la pivote serbio Esteban Jelovac, que en esta acción anota el triple. Acabó con 28 puntos, pero la diferencia se mantenía. Y el espectáculo era de herba de Frank Canaria. Espectacular alley-oop y mate de espaldas de Ángel. Y tasa asistencia de Alberto Uribe. En el tramo final del encuentro, los baños se apoyaban en el buen juego interior de Esteban Jelovac, que terminó con 38 puntos de valoración. A pesar de la derrota, el equipo Aragones sigue dependiendo de sí mismo para estar el próximo mes de febrero en la Copa de Dada.